El hombre más rico del mundo vende todas sus propiedades para colonizar Marte la verdad En las últimas horas, una historia se ha hecho viral y ha sido compartida por miles de personas Y es que se asegura que Elon Musk, el hombre que hace unos días se hizo noticia mundial Por haberse convertido durante un tiempo en la persona más rica del mundo Iba a venderlo absolutamente todo para que por fin el ser humano tuviera una colonia en Marte Obviamente la información es impactante, pero ¿será esto real? Bueno, empezamos diciendo que actualmente existe una competencia realmente feroz Entre Elon Musk y Jeff Bezos para ver quién es la persona con más dinero en todo el mundo Y es que durante un tiempo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, lo había sido Pero a principios del 2021 la noticia fue de que Elon Musk, creador y fundador de Tesla y SpaceX, lo había rebasado Y es que sí, durante unos días Elon Musk había llegado al primer lugar Y cuando lo hizo, recompartió y fijó en su Twitter un mensaje del año 2018 En el cual decía lo siguiente Aproximadamente la mitad de mi dinero está destinado a ayudar a los problemas en la Tierra Y la otra mitad, a ayudar a establecer una ciudad autosuficiente en Marte Para garantizar la continuidad de la vida, es decir, de todas las especies En caso de que la Tierra sea golpeada por un meteoro como los dinosaurios o la Tercera Guerra Mundial sucede Y destruyamos todo nosotros mismos Ahora bien, después de unos días, Elon Musk volvió al segundo lugar Ya que realmente los hombres más ricos del mundo tienen una gran cantidad de dinero en inversiones Que van cambiando todos los días Es por eso que en un día pueden ganar muchísimo Pero en otro día pueden perder también muchísimo Pero como al final no venden esas inversiones Ni las ganancias son tan reales, ni las pérdidas lo son Aún así, tanto Elon Musk como Jeff Bezos Realmente están luchando codo a codo Para volverse en sí la persona más rica del mundo Ahora bien, en las últimas horas, Elon Musk se volvió a hacer viral Esto porque supuestamente había decidido vender todas sus propiedades Para que el ser humano poblara a Marte ¿Y esto es real? Bueno, sí lo es Y es que el empresario, en una entrevista Explicó que construir una ciudad en otro planeta requería de una enorme inversión Y él pretendía contribuir en ese proceso Es por esa razón por la que estaba vendiendo la mayoría de sus posesiones materiales Y es que él dijo y lo cita Se necesitan muchos recursos para construir una ciudad en Marte Quiero poder contribuir tanto como sea posible Por ese motivo aseguró que realmente ya no tendrá posesiones con valor monetario Aparte de las acciones de sus empresas Sí, de las inversiones que ya te había comentado Es así que vendería todo, excepto esas acciones Él comentó que lleva una vida sencilla Que todo el tiempo se encuentra en el trabajo Que incluso duerme en sus fábricas o en su oficina Obviamente que necesita un lugar para que sus hijos vivan ahí Es así que alquilará a uno, pero no será dueño de él Ahora bien, en octubre del año 2020 La empresa aeroespacial SpaceX de Elon Musk Declaró que Marte será un planeta completa y absolutamente libre No gobernado por las leyes de la Tierra Esto cuando la colonia humana, planeada por la compañía, se abra ahí Ahora bien, Elon Musk también comentó Que calcula que su primera misión o tripulada a Marte Estaría antes del 2024 Es decir, en menos de 4 años Pero que la idea es que para el año 2050 Haya un millón de personas Poblando ese planeta Es así que Elon Musk Uno de los hombres más ricos del mundo Incluso el cual hace unos días fue el más rico Decidió vender todas sus propiedades Para colonizar Marte Obviamente no se quedará pobre Porque gran parte de su dinero Está invertido en sus empresas Y esas inversiones no las va a vender Pero tampoco puede ganar tal cual dinero con ellas Porque solo puede ganar dinero cuando las vende Aún así lo que comentó es algo brutal Y es que te repito Su plan es que dentro de 4 años Él y su empresa Andan en su primera misión o tripulada a Marte Obviamente esto solo será al principio Porque la idea es que para el año 2050 Haya más de un millón de personas Colonizando el planeta rojo Ahora que ya conoces todo esto Dime, ¿tú qué opinas? Ahora, suscríbete a este canal Y activa la campanita Además, síguenos en Facebook Eso te hace ser parte de la familia Tu Cosmópolis También síguenos en nuestro nuevo canal Llamado Tu Cosmópolis 2 Te prometo que te va a encantar Tu Cosmópolis 2 Te dejo el link en la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau